Los jóvenes en el municipio de Salvatierra han confundido el semáforo de reactivación económica con la baja en cuidados de las medidas de protección. El epidemiólogo municipal José Rafael Velázquez Nava señaló que el grupo de 18 a 25 años ha sido el sector que más casos ha presentado por contagios, ya que son los que tienen mayor movilidad social y los que están en mayor riesgo, pues sus esquemas de vacunación aún no están completos. Dijo que el factor común es que los jóvenes contraen la enfermedad por estar en reuniones sociales, siendo este el principal punto de contagio. Activamente sigue siendo un factor muy, muy importante las reuniones sociales. En estos grupos de edad ha sido muy difícil permear la idea de que tienen que cuidarse, sobre todo porque ven que el estado se encuentra en verde, entonces ellos piensan que el semáforo quiere decir que todos pueden salir, que todos pueden reunirse y los aforos en fiestas particulares me refiero, ha sido mayor del que se autoriza o el que se recomienda. Sé que es un poco difícil controlar esta parte porque son muchos los eventos por fin de semana y protección civil, etcétera, está al pendiente, pero es hasta cierto punto imposible vigilarlos a todos. Entonces, pues sí, uno de los factores más importantes es la movilidad social entre los jóvenes, las convivencias. Y más en esta época que comienza a haber cenas, comienza a haber reuniones, más frecuentemente yo creo que tenemos que estar muy expectantes de cuál sería el escenario epidemiológico para las últimas dos semanas de este mes. Por ello, señaló que en conjunto con las autoridades municipales estarán realizando monitoreos de las fechas decembrinas, donde tienden a elevarse a estos eventos, por lo que estarán pendientes y emitiendo recomendaciones, ya que inminentemente se espera una cuarta ola para inicios del 2022. José Rafael Velázquez dijo que aunque la población ha aceptado de buena manera la vacuna, aún sigue habiendo grupos renuentes que se siguen negando a ser vacunados. Y aunque son minoría, dijo que representan un 30 al 40 por ciento de la población y que son los casos más comunes de salir positivos a la enfermedad, por lo que hizo un llamado a no bajar la guardia, ya que la pandemia todavía no termina. También. Y sí, hemos batallado un poquito en hacerle conciencia al paciente de que no son vacunas seguras completamente, de que no hay ninguna vacuna que sea mejor que otra. Debemos de ponernos la que esté disponible. Vamos, porque hasta el momento todas han sido bastante efectivas. En lo que radica la diferencia es en el tipo de vacuna que se pone, nada más. Pero sí ha habido aceptación, renuencia también, pero digamos que es de un 60 a 70 por ciento de aceptación y un 40 por ciento que son pacientes difíciles. Es la población que desgraciadamente llega a los hospitales grave y pues como coincidencia todos, todos, todos dicen que no se han puesto ni una sola dosis de vacuna. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo.